¿Qué tal está usted, don Carlos? Yo estoy, la verdad, es que contento por el día de hoy. Sí, sí, yo también, yo también, yo también. Contento y agradecido, porque además yo creo que al final hemos formado ahí un núcleo, que lo principal además es que nos llevamos todos de maravilla, somos muy amigos, que además estamos contribuyendo a una cuestión que yo creo que es importantísima, que es la defensa de España y la Constitución, que cada X tiempo le vamos dando respaldo a las iniciativas, me parece importantísimo, y que además hagan lo que hagan, no consiguen que ninguno de nosotros nos lo vayamos a pique, lo cual es una cosa increíble, teniendo en cuenta la potencia que tiene esta gente, la potencia de tiro que tiene, de tiro político, que no se me ponga nervioso nadie, pero de verdad que yo creo que sí, que es para estar muy contentos y muy agradecidos. Luis, lo primero que te voy a preguntar, ¿tú qué estimación de gente le das? ¿Más o menos que el Colón? Primero, ¿le das una estimación simplemente con un calificativo de éxito o exitosa? ¿Cómo lo has visto? Yo calculo que habría en torno a 150.000, 200.000 personas, la policía municipal ha dicho que 126.000, me valen igual los 126.000, reunir a 126.000 personas, llenar Colón, llenar todas las calles adyacentes, en tiempos de pandemia es un éxito arrollador, posiblemente sea un poquito menos que en la anterior concentración de Colón, pero es que estamos en pandemia, lo cual quiere decir que hay gente que le habría gustado estar y que, bueno, pues al final ha preferido seguir la cosa por los medios porque no, en fin, no le daba el cuerpo como para ir. Sea como sea, 125.000, 150.000, 200.000, me da igual. Ha sido un exitazo arrollador en cuanto a que se ha juntado todo el mundo, todo el mundo ha respetado las normas, quien no ha podido ir a la plaza lo ha seguido a través de los medios que hemos estado dando en directo la información y, al final, pues allí lo importante de esta mañana es que se ha trazado una línea, una línea entre quienes están al lado de la Constitución y que, por tanto, no están dispuestos a aceptar que se premie a los delincuentes con la libertad y encima con mesas de diálogo y quienes están por la labor de continuar apoyándose en delincuentes. Y el hecho simbólico de trazar esa línea deja al Partido Socialista al otro lado, en la tesitura de tener que decidir dónde quieren estar. Y al hablar del Partido Socialista me refiero al Partido Socialista, no a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene muy claro dónde quiere estar. Ahora es el Partido Socialista quien tendrá que acompañar a Sánchez hasta el despeñadero o soltar lastre. Pues ellos mismos, esta mañana, los tres partidos constitucionalistas, PP, Vox, Ciudadanos, estaban ahí. Se han dejado de lado las diferencias y se ha lanzado un mensaje muy similar por parte de los tres que esto lo vamos a parar y, desde luego, le va a salir carísimo al Partido Socialista. Y lo más importante de todo, que quien ha llevado la batuta es una organización transversal de la sociedad civil que es la que garantiza que aquí no se vaya a perder esfuerzo en rozamiento interno. Vamos a por Sánchez con todas las armas democráticas hasta desalojarle de la Moncloa. Porque si da el paso de indultar a los delincuentes golpistas, a quienes han atentado contra la democracia, entonces Sánchez se convertirá en un presidente ilegítimo. Fíjese, don Luis, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está explicando porque, además, el primer colon, por decirlo de alguna manera, éramos los clásicos, ¿no? Vale, perfecto. Y ahí, pues efectivamente, el Partido Socialista lo utilizó, como lo utiliza siempre, de una forma insultante, de una forma en la que ridiculiza las cosas que se hacen en la defensa de España y de la Constitución. Dijo, no, es que solamente están los de siempre. Se inventó aquello del trifachito, bueno, hubo personas un poquito más soeces que directamente dijeron aquello del trifálico, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene la lengua y el cerebro que tiene. Pero lo que ha ocurrido hoy es una cuestión muy importante y es que se ha sumado una izquierda plenamente leal con la Constitución y con España. Y, por tanto, como dice usted, y es muy importante, si antes estábamos del centro-derecha hasta la derecha, ahora estamos desde el centro-izquierda hasta la derecha. Ergo, ¿quién está fuera de la línea constitucional y la línea de España? Es Pedro Sánchez. O sea, quien se ha quedado fuera de ese enorme paraguas de defensa de derechos y libertades que es España y la Constitución es el que llama a todos los demás radical. ¿Usted que es anticonstitucional, usted llama a los demás radical? Es que lo que está usted diciendo es cierto y es importantísimo. No estaban solo los tres principales partidos constitucionalistas, sino que también por parte de la izquierda estaban pequeños partidos que hoy por hoy no tienen representación parlamentaria, pero que son, por ejemplo, Izquierda en Positivo, Decide, personas que antes estaban en el Partido Socialista e incluso en Izquierda Unida y que hoy estaban allí para expresar algo que es de cajón. Oiga, el respeto al Estado de Derecho no tiene color político. Cuando un delincuente atenta contra el Estado de Derecho, y más si lo que está atentando es contra las bases mismas de la convivencia democrática, ese delincuente tiene que tener respuesta. Esa respuesta es la justicia y lo que la justicia dictamina tiene que cumplirse. Esas son normas de sentido común que nada tienen que ver con derecha e izquierda. Esperemos que dentro de la izquierda se produzca una reacción. Yo quiero ver a todos los Paje, García Paje, a todos los Lambán, a todos los Fernández Vara, alzar la voz. Y no solo la voz, ya es hora de que empiecen a dar un paso adelante y a tomar medidas. Porque esto se acababa en el mismo momento en que alguien se decidiera a darle un ultimátum a Sánchez. O rectificas o creamos otro Partido Socialista y rompemos la baraja. Déjame que le haga una última pregunta muy rápida. ¿Qué le parece el argumento de María Jesús Montero de decir que el mejor legado que le podemos dejar al futuro de España es que se pisotee la justicia y no se cumplan las leyes? Yo, de verdad, esta gente no sé si el libro de filosofía máximo que han leído es abrir una galleta al telechino. De verdad que no lo llego a entender. Pero ¿cómo le puedes decir a los españoles que lo mejor es pisotear las leyes y la justicia? Pero es que tampoco nos podemos fijar en lo que dicen, don Carlos. Yo esta mañana recordaba en mi programa de radio las palabras de Maragal y de Zapatero cuando para hacernos tragar el Estatuto de Cataluña que tenía unas derivadas que ya hemos visto en que han acabado decían que es que con eso ya se pacificaba todo porque con eso ya iba a haber paz territorial para 25 años. Decían, mentira, todo. Solo juegan con el poder. Todo lo que hacen lo hacen por el poder y el dinero. Y las palabras son luego las justificaciones que se inventan sobre la marcha para tratar de razonar ante la gente o de explicar ante la gente lo que no tiene más explicación que el poder y el dinero. Entonces no podemos dar demasiado valor a lo que le escuchamos a una María Jesús Montero ni a un Pedro Sánchez. Simplemente dirán lo que tengan que decir hoy para justificar lo que hacen hoy. Y les importa un pepino entrar en contradicciones con lo que dijeron ayer o con lo que dijeron mañana. Por tanto, no demos valor a sus palabras porque su valor es cero como la de todos los mentirosos. Don Luis, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y viva España. Y viva España, sí señor.